¿Quién es ella? O sea, que fue agredida, apuñalada por la cara. Sí, que dije, yo la traqué a ella, nunca he hecho eso, no. ¿Por qué ella te ha señalado a ti entonces? Porque yo tuve problemas con el marido de ella, entonces ellos estaban en el parque, ella ahí sentada en la tarde como a las 3. Y yo pasé, y de ahí me sacó un machete. Y yo entonces me pude defender con una botella, y le di un botellazo ahí, y los brillos. Parece que la coitan a ella, yo nunca le puse la mano de esa joven, yo no necesito ponerle la mano a mi madre, nada. ¿Qué tipo de problema tenías tú con él? Que me sacó una pistola, y me estaba dando galletas con una pistola, y yo me mandé. Y él sábado eso. Entonces, tú vienes a entregarte, ¿por qué? Porque yo no le he puesto la mano a esa joven, ni tampoco la traqué, como ella dijo, que yo le he quitado cadena y cartera, yo quiero la prueba de eso. ¿Qué te espera entonces las autoridades? Nada, que las autoridades hagan lo que tienen que hacer conmigo, que me investiguen, porque yo no le he puesto la mano a ella, ni nada. Bueno, yo decidí traerlo, porque él peleó con el esposo de ella, y yo estaba en el parquecito de las flores, y ellos tenían un problema ahí con unas personas de las flores, y el hijo mío llegó, e inmediatamente el esposo de ella le tiró con un polín, y ni uno se defendió. Eso es lo que yo puedo decir. Entonces, ellos tenían problemas anteriormente. Sí, ellos han tenido inconvenientes. El muchacho siempre lo ha perseguido a él, como queriendo tener problemas con él, no sé por qué.